Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo llevaremos las últimas actualizaciones sobre la tormenta tropical lidia la cual se encuentra en aguas del pacífico a varios cientos de millas de la costa del territorio mexicano adicionalmente también hablaremos de esta otra zona con altas probabilidades de desarrollo ciclónico ya que los modelos de pronósticos indican que ambos sistemas pudieran ser de interés para territorio mexicano si no lo has hecho aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y vas a recibir esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles iniciamos hablando de la tormenta tropical lidia la cual según el último informe que emite el centro nacional de huracanes indicó que sus vientos máximos sostenidos rondaban las 50 millas por hora su presión mínima central se estimó en mil un milibares se localizó en la latitud 15.2 grados norte y longitud 108.9 grados oeste con un movimiento hacia el norte noroeste a razón de 7 millas por hora aquí justamente se ubica la tormenta tropical lidia con vientos máximos que rondan las 50 millas por hora esta es la gráfica oficial que traza el centro nacional de huracanes y como usted puede ver en la imagen lidia debe tener un corto movimiento hacia el noroeste luego empezar un movimiento general hacia el oeste para luego empezar hacia el noroeste nueva vez según las proyecciones de algunos modelos lidia debería más adelante moverse al noreste el cual le llevaría a territorio mexicano quizás por la zona de la cercanía del sur de baja california sur ahí según muestran algunos modelos o quizás en algún punto de la costa occidental del mismo territorio mexicano por lo tanto los habitantes de la zona suroeste el área del occidente y noroeste del territorio de méxico deben estar atentos a la evolución y desarrollo de la tormenta tropical lidia ya que como dije los modelos de pronósticos indican que debe llegar hacia el territorio mexicano en los días siguientes podemos ver esta imagen satelital donde se ubica actualmente esta tormenta tropical y como usted puede ver es un sistema con gran campo nuboso asociado a esta área de nubosidad que usted ve que está produciendo lluvias en parte de la zona del occidente y noreste del territorio mexicano también parte del área del norte y llega a bastante nubosidad también hasta la zona del occidente de ese territorio de méxico así que habitantes de la zona de baja california sur especialmente en el área sur y otras áreas del occidente y suroeste del territorio de méxico deben estar atentos a lo que es la evolución y desarrollo de la tormenta tropical lidia hablando de esta otra área que podemos ver en la imagen satelital aquí podemos ver esta zona que todavía está desorganizada el centro nacional de huracanes tiene un área marcada con altas probabilidades de desarrollo ciclónico dentro de este punto ahí dentro en cualquier lugar pudiera desarrollarse una depresión tropical en cuanto a su trayectoria los modelos de pronósticos indican que este sistema debería penetrar por algún punto de la costa suroeste del territorio de méxico ahí en cualquier punto debería penetrar este sistema ya como un organismo ciclónico desarrollado como saben todavía es muy temprano para hablar de este sistema apenas el sistema está en proceso de desarrollo y cuenta para las próximas 48 horas con 10% mientras que para los próximos días cuenta con altas probabilidades de desarrollo ciclónico todavía en los próximos dos días la probabilidad de desarrollo es muy baja y por eso pudieran surgir variaciones en lo que es su trayectoria e intensidad por lo tanto no se puede asegurar ruta aún de este sistema a diferencia de la tormenta tropical lidia los modelos están de acuerdo de que debe acercarse quizás o penetrar por algún punto de la costa occidental del territorio de méxico por lo tanto deberían los habitantes de la costa sur suroeste occidente y noroeste del territorio de méxico es decir toda la costa del pacífico deberían estar atentos a la evolución y desarrollo de estos sistemas nosotros estaremos actualizando más adelante sobre estas dos áreas tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes